Bueno, yo me enfermé a los 18 años y terminé internado en el Hospital Pilar de Bogotá. Yo llegué primero a Sala 11, que es la sala de seguridad. A la medida que me fui recuperando, me pasaron a Sala 10, que es una sala más abierta, podés salir al patio, tenés una huerta también que podés trabajar, podés estar hasta tarde abajo de un árbol tomando mate, si querés. Y un día me acuerdo clarito, viene la psiquiatra y me dice, tiene pase a Sala 12, por el permiso de juez, por buena conducta, ¡páme, vino una alegría! Y ahí conocí a Celo. Nos comunicamos con el Mides para formar la cooperativa Doici, que es un lavadero industrial. Era un predio de la ANEP, que estaba abandonado, que es un galpón, una casita y dos apartamentos. Inauguramos el lavadero y después fuimos creciendo. Fuimos comprando máquinas, en cuotas. Hoy por hoy estamos trabajando solamente a Vilar de Bogotá. Levantamos la ropa también de San Antonio Chepares, que son pacientes de Vilar de Bogotá. Llevamos a la cárcel central también, levantamos la ropa de cárcel central, que corresponde solamente a los pacientes del sector de ACE. Vivo en uno de los apartamentos, y en el otro apartamento viven dos compañeros más, con permiso judicial y eso, se vinieron a dividir estos dos apartamentos. Una, ¿eh? La traje y otra de la otra. Cambio que nosotros, poco. Cuando estuve en Sala Once, que es un lugar, para decir la verdad, está encerrado entre cuatro paredes, no ves a nadie. En un año que tuve, tuve dos visitas nomás. Es una alegría enorme poder, no sé, trabajar, vivir tranquilo, independizarte totalmente, ¿no? Compartimos la comida, y ahora estamos cocinando para nosotros. Cuando te tocaba vos tuco, me daba tuco a mí, yo le daba pedido a él. Siempre respetando el tratamiento, ¿no? Puede pasar que a veces uno se confunde, porque dice, ah, tengo un apartamento, vivo acá, y esto ya no tengo que tomar más la medicación. Y no es así. El paciente psiquiátrico, con una ayuda y con esfuerzo, se puede salir adelante. ¡Gracias!